Con sentimiento Ranchero valiente Ojalá Dios te ayude a encontrar Un amor que no sea como el mío Un amor que te haga olvidar Todo lo que conmigo has sufrido Que te sepa debería adorar Mientras a mí me destruya el olvido Ojalá nunca más alma mía Vuelva yo a cruzarme en tu camino Ojalá que florezca en tu vida Otro nuevo y sincero cariño Que sea limpio y alegre de tus niñas Traiga dicha y pase en tu destino Y te deseo lo mejor de este mundo Y no reprocho porque te perdí Y yo tan pobre casi vagabundo Quise alzarme pa' llegar a ti Aunque mi amor fue grande y profundo Mi pobreza no te hizo feliz Si no recuerdas La locura La que el amor Te hizo caer Es que no has amado Chiquitita Ojalá te vaya bien en todo Que la suerte Que la suerte esté siempre contigo Trataré de olvidarte a mi modo Con cantina, mujer y amigo Y aunque el mundo tiene harto recorro Dios no te haga encontrarte conmigo Y te deseo lo mejor de este mundo Y no reprocho porque te perdí Y yo tan pobre casi vagabundo Quise alzarme pa' llegar a ti Aunque mi amor fue grande y profundo Mi pobreza no te hizo feliz Y por más que quise esforzarte mi amor Para caer Para llegar a ti mi amor Más no fue suficiente Mi pobreza nunca me hizo feliz mi amor Pero como va la calle Ay, ay, ay Con una vaga en el corazón Ay, está ingrata Pero que sufra la condenada Para ti mi amor Y te deseo lo mejor de este mundo Y no reprocho porque te perdí Y yo tan pobre casi vagabundo Quise alzarme pa' llegar a ti Aunque mi amor fue grande y profundo Mi pobreza no te hizo feliz Y cambiaste mi caballo Por un carro nuevo Más mi amor era puro y sincero Para ti mi amor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Te lo canta! Los Peñiles del Sur ¡Oh, oh, oh, oh! Y nos pedimos Saludando a todo el norte Y el sur de Chile Y sobre todo Nuestro pueblo mapuche pariente Oye hermanito Tócale la ruzuca Con todo el de buen para nuestro pueblo ¡Aya, ya! Armazón Tócale la ruzuca Tócale la ruzuca Y el sur de Chile Tócale la ruzuca